Hola amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente aquí en Ni Chairos Ni Pipis. El día de hoy estamos en la Fiscalía General del Estado de Morelos en Temisco. Sí, así es. Y bueno, está con nosotros una persona que tiene una historia de vida maravillosa, me da mucho gusto que normalmente haya una mujer con nosotros. Gracias. Es la comandante Ana Karen. Ana Karen, Lázaro Puebla, encargada de unidad canina de aquí de Fiscalía General del Estado de Morelos. ¡Qué van a ver! Vamos a ver la unidad canina. Estoy muy emocionada también por esa parte, Ana Karen. Pues si querés vamos caminando y vamos platicando, ¿no? Pues primero que nada, bienvenidos. Les vamos a presentar una pequeña parte de lo que es Fiscalía. Lo poco o mucho que les podemos pues mostrar, ¿no? De lo que tiene una función de un perro de trabajo. Las maravillosas cosas que puede llegar a hacer. Es de verdad muy impresionante. Sí, uno cuando llega a tener el acercamiento o el contacto con ellos, se sorprende mucho la capacidad de un animalito lo mucho que te puede dar. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Tú. Como policía yo ya voy a cumplir aquí siete años. Ok. Y anteriormente estabas en otra actividad. Sí, antes de que se creara Fiscalía, unidad canina, perdón. Estaba como policía lo que es la función de investigación. En investigación. Todos los actos de investigación y todo lo que conlleva aquí el manejo de policía para Fiscalía. Si quieres nos vamos para acá va a ser más fácil. Sí. Porque traemos para variar a Marco haciendo maravillas caminando en reversa porque entonces está nuestro cameraman. Gracias, gracias, Marco. Bueno, platícame una cosa. ¿Qué estudias para poderte desempeñar como la responsabilidad que tienes actualmente? ¿O por qué pasos tienes que transitar, digamos, para ir escalando para poder llegar a ser una comandante de la unidad canina? Bien. Aquí, pues, para ingresar a la unidad canina no se requirió como tal una carrera. La carrera se requiere a partir de que ingresas a Fiscalía como policía, trae una licenciatura de Criminología o bien Derecho. Pero aquí, pues, yo siento que tuve mucha suerte. Yo estudié aquí en Cuernavaca y traigo la carrera de Ingeniería en Producción Animal. Ok. Entonces traigo una carrera afín a lo que estoy enfocada ahorita. Entonces se me permite entrar a la Fiscalía no teniendo la carrera afín, pero comprometiéndome, obviamente, que al estar yo aquí, poder agarrar una. Entonces ya cuando ingreso, empiezo a laborar, comprometiéndome agarrar una carrera afín, lo que solicita Fiscalía. Pero gracias a Dios, a la carrera que yo traigo, se empieza a anunciar que se va a crear unidad canina. ¿Cuánto tiempo hace que se creó la unidad canina aquí? En el 2019, ya llevamos tres años. Ok. O sea, te tocó a ti en suerte. Qué maravilla. Sí, se hace la convocatoria, llegamos a varios candidatos a solicitar la convocatoria, nos hacen pruebas. ¿Qué pruebas? Nos trajeron personal de Policía Federal y nos trajeron unos perritos de allá. Entonces, en cuestión del contacto, el manejo, el saber, pues el control, ¿no? Pues hasta la comunicación, ¿no? La conexión que hay con... El vínculo que se crea. Exacto. El vínculo que se crea de esos ejemplares con uno. Sí, es. Entonces, pues ya la chica que nos evalúa, nos da resultados y pues nosotros nerviosos y muchos emocionados porque decíamos y queríamos todos entrar. Entonces, ya cuando salen resultados, fuimos elegidos y ya cuando estuvimos aquí, que nos presentan a los nuevos ejemplares. En ese entonces, en el 2019, se inician con tres perritos, tres pastor belga malinoa. ¿Qué características tiene el pastor belga? Digo, particularmente lo decíamos fuera de cámaras, a mí me encantan. De lo que conozco de ellos, es un animalito, es un perrito que es verdaderamente, es fuerte, es activo, pero es fácil de que entienda, de que obedezca. O sea, perdón, yo sí me permito decir que son muy inteligentes. Sí. Y voy a crear polémica, pero estoy convencida de que así es. Bueno, principalmente yo he visto que los perros pastor belga tienen carácter fuerte. Ok. Eso es algo principal. Hay temperament. Algo que no, no les da miedo nada. Ok. Son perros todo terreno porque hemos visto que estamos en la lluvia, en el frío, en el calor, en el agua, y ellos no se doblan. Ellos están con esa energía de que yo quiero hacer, yo subo, yo subo, bajo. Entonces, ellos al salir a trabajar con nosotros van emocionados porque saben que se van a ganar su pelota o su juguete favorito. ¿Les encantan los juguetes? Sí. En especial aquí se manejan dos especialidades hasta el momento, que es búsqueda de restos humanos y narcóticos. Es lo que se requiere hasta el momento ahorita del estado. Lo cierto es que para que detecten narcóticos tienen que estar, pues, como que se vuelvan, no, y que se vuelvan dependientes. No. Que requieran como adictos de la sustancia para poderlo detectar. Yo creo... ¿Es un muy buen momento para tumbar mitos? Sí, precisamente es lo que iba a comentar. Yo creo que para nosotros fue un mito, porque en realidad cuando nos capacitaron para poder trabajar con un perro así, siempre nos mostraron que se llaman pseudosaromas o auxiliares de aromas. Ok. Es un talco no tóxico para ellos que trae... Qué buen dato. Trae el aroma similar a la sustancia a la que se le va a solicitar que localice. ¿A la que se le va a entrenar? Sí. Que pueda localizar. Sí, a la que se le va a solicitar que, pues, localice en cuestiones de los cateos, diligencias o revisiones de vehículos en su caso. Nosotros estamos en esa área de... Bueno, en esa especialidad se manejan cinco aromas. Marihuana, cocaína, metanfetamina... Qué buenos perfumes, ¿eh? Ahorita se estaba introduciendo el nuevo aroma de fentanilo y heroína. Entonces, todos esos pseudoaromas o auxiliares de aroma, es con lo que nosotros trabajamos. Wow, qué interesante. Pues, unos talquitos de... Talco, es talco, es polvito blanco, pero no es nada tóxico para ellos. Tienen un periodo de edad en que, digamos, hasta tal edad puedes trabajar, ya después ya es momento de que ya no estés al frente tu perrito. Sí, ellos, por el tipo de trabajo que manejan, tienen un nivel de estrés más alto que una mascota normal. Un desgaste alto en nariz, en patitas y, obviamente, el estrés. Entonces, un periodo estándar aproximadamente es entre siete y ocho años de vida operativa. Pero, si llega a surgir antes algo genéticamente que les fuera a surgir, algún tumor, cáncer, ya nos están dando la bienvenida. Ya nos libraron. Ya saben que estamos aquí. Cáncer, tumor o algo genético que ellos lleguen a presentar, se les llega a jubilar antes de tiempo. Qué bueno que dijiste la palabra jubilar. Me encanta porque eso lo aprendimos, yo creo que mucho, ahora con los perritos de rescate, con Frida, con todos ellos. Sí, claro. Que cumplieron como un ciclo funcional operativo y la parte digna y la calidad de vida que también merecen y el agradecimiento a su trabajo, a todo lo que dieron. Cuando se jubilan, ¿ustedes tienen un espacio especial para ello o buscan gente o cuál es la ruta a seguir? Hasta ahorita no nos han presentado como el protocolo a seguir, ya que los ejemplares ahorita son jóvenes. Gracias a ellos ahorita tenemos poquito tiempo acá. Son muy jóvenes. Pero sí tenemos conocimiento que cuando se van a jubilar, se les hace un estudio socioeconómico y también social para la persona que lo va a adoptar, si fuera el caso que fuera una persona civil fuera de la corporación. Y también se han presentado casos que los mismos compañeros que fueron sus manejadores, que tienen el apego muy cañón, se llegan a quedar con ellos. Pero claro, con un protocolo, obviamente, respectivo de que vacunas, veterinario, alimentación, pues claro, aquí se intenta obtenerlos al 100, mejores que hasta los hijos porque están hasta el 100. Bueno, son los perrijos. Son nuestros perrijos, claro. Aquí auténticamente. Ana Karen, platicanos de estas rampas que vimos, supongo que son temas para entrenar. Sí, de hecho aquí esta área es la que manejamos como para relajarlos un poco cuando están más estresados de lo normal. Ok. Esto se llega a usar, claro. Entonces es para relajamiento, no es para entrenarlos para una acción, no. No, es como relajarlos. Para que suelten toda la energía acumulada. Sí, claro. Porque ha pasado ocasiones en que pues el estado cuando lo requiere, está un ejemplar trabajando en la zona sur del estado y otro está en la zona norte y se queda el compañero de guardia y tiene parados a los ejemplares. Y solo, si sabes que no me da tiempo de trabajar a todos o a los cuatro que tengo aquí. Y dice, bueno, los voy a sacar a relajar en lo que llega algún compañero auxiliar para apoyarnos al entrenamiento y los saca para, solo se puede decir que un poquito de agility. ¿Y se suben por esa barra como de equilibrio? Sí. Miren, todas ellas. Como haciendo gimnasia olímpica casi, mi vida. Sí, como chapulines, pero aquí andan todas y son felices. ¿Y esas como suben y bajan? Sí, hay unas que pues suben, pero otras sí como que se frenan, que espérame tantito porque aquí de repente reboto. Pero a ellas les gusta, el área de trabajo o de entrenamiento lo tenemos allá atrás, en un campo que antes era cancha, ese nos sirve porque como está bardeado. ¿Se puede ver al rato? Sí, claro. Ah, bueno, si quieres vamos con los niños. A los perrijos. Me van a disculpar, si no soy yo, es mi idioma con ellos. Sí. Tenemos un tema ahí. Los niños de cuatro patas. Sí, claro. No van a necesitar micrófono, tienen muy bien colocada la voz. Sí, ellos, dándole la bienvenida. Bueno, gracias. ¿Nos acercamos? Sí. Dale, por favor. Aves. Esa ya. Murey. Carles. Carles. ¿Qué pasa? ¿Cómo se parla? No. Dentro de la jaula son así, pero afuera son diferentes, no, actitudes diferentes. Ahí están, sienten como son. Es extraño. Ajá, extraño. ¿Cómo se los imprecisos? Estando afuera de la jaula, aquí. Acá. Para adentro no. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No tengo... Ella es la más cariñosa, pero detrás de la jaula cambia actitud. ¿Y a qué muchacha? ¿Y a ellos? Burbuja. ¿Qué? Ella es burbuja. Ella busca respirar. Ah, sí. ¿Qué pasa, hermosa? ¿Qué pasa? No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Por favor, comandante, nos puedes ir presentando a tus compañeros, comenzando con tu compañera. Claro, claro. ¿Eren? Nelsi Georgina López Estrada. ¿Y tu cargo es? Agente de investigación criminal. Ya llevamos tres años aquí en Unidad Canina. Ok, son equipos desde el principio. Sí. Es el equipo que se conformó desde un principio desde Unidad Canina. Y se mantiene. Nos mantiene. Se habla bien, se habla bien. A ver, ¿tu compañero? Mi nombre es Giovanni. Rodríguez Villanueva. Soy agente de investigación criminal. Mi nombre es Ulises Domínguez Villa, agente de investigación criminal. Ok. ¿Cuál es el trabajo de un agente de investigación criminal en general? En general... Digo, el nombre como que te dice cosas, ¿no? Pero sí, quisieramos un poquito más de información. Con nosotros somos un grupo de apoyo en donde los demás grupos de la agencia de investigación criminal nos pueden solicitar para que los apoyemos con las funciones que nos competen, que sería la detección de sustancias aromáticas en cuanto al uso de unidades caninas, del binomio canino. Que tienen, de acuerdo a lo que nos decían a Karen, esta parte que acaba de decir Ulises, pero también hay detección incluso de restos. Es correcto. Manejamos las especialidades de narcóticos y restos humanos, como comentaba Jacobo. O sea, se meten de repente en lugares muy inhóspitos, ¿no? Tipo, este, barrancas y lugares, supongo, porque, pues, son como los lugares donde generalmente se esconde. Sí, es correcto. Sí, nos ha tocado en varios escenarios, barrancas, este, ríos, lagos, este, sí, todo tipo de terrenos. Y le aguantan el ritmo a los perros, ustedes, porque ya me jodan, a Karen, que ellos son todo terreno. Sí, 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 ya estamos acostumbrados a ellos, tanto ellos como a nosotros. ¿Qué entrenamiento tienen ustedes en lo personal de acondicionamiento físico y esto como por rutina? Pues nosotros tenemos el acondicionamiento físico que realizamos y, este, y, pues, con los caninos entrenamos, entrenamos, los sacamos, este, a entrenar aquí en las instalaciones de la fiscalía para la detección de restos humanos, de narcóticos. Digamos que ustedes entrenan en lo particular y, además, entrenan con ellos. Sí, sí, entrenamos con ellos y entrenamos nosotros mismos. No, porque yo los veo a todos con muy buen físico, que así quisiéramos, siempre es lo que esperamos, de verdad, que la fuerza pública tenga esta, esta consistencia, esta, esta presencia, esta, que nos genera mucha seguridad. La verdad, el ver a un elemento, a un oficial, a alguien que está verdaderamente bien, o sea, que lo ves que físicamente también, porque, pues, si no, tú puedes tener muchas ganas y mucha disciplina y mucha experiencia y conocimiento, pero si el físico no te da, es complicado, ¿no? Claro, sí, sí, nos he llegado a pasar precisamente esa parte de la variación de climas que maneja Morelos. Además. También es algo que nos, nos acumula tanto en la búsqueda con ellos, pues, el sol, el agotamiento también. Tres Marías es Morelos. Sí. Pues, Tres Marías es un clima totalmente distinto al que tenemos acá. Es frío, es muy alto y es, ahorita que hablas de la capacidad de adaptación. Sí, y también nos ha tocado que precisamente en Huixila nos ha tocado predios grandes y hay que caminar y caminar y el cuidado también de la fauna con la que nos topamos. Es otro tema. Las víboras, las arañas, algún insecto que nos llegue, obviamente, indefensamente a agredir, porque, pues, estamos agrediendo su área y, pues, también siente que la agresión del ejemplar. Pláticanos, Ulises, ¿toda tu vida has tenido buena comunicación con los perritos? Entonces, porque supongo que es un requisito el que haya esta empatía, pero a lo mejor ha habido casos de gente que llegue y no, y aquí lo desarrollan. ¿Cuál es tu caso? Bueno, mi caso es que desde niño, pues, me han gustado los animales, el ambiente policial también. De hecho, yo soy médico veterinario. Ah, ok. Y, bueno, la parte que comenta sobre la afinidad que debe tener la persona con el animalito, pues, es importante, porque, de hecho, se hizo la selección de quienes son aptos para estar en la unidad canina. Hay gente que definitivamente no congenia muy bien con los animales y, pues, no podrían llevar a cabo la función. No es un tema que se vaya a desarrollar aquí, por más buena actitud, deseos y ganas que le pongas, ¿no? Sí, definitivamente no les tienen el gusto mínimo por los animales. El interés del trabajo de la unidad canina no sería muy factible. Sería un poco el trabajo. Bueno, ya que estamos hablando del tema, ya que puso en la cancha la palabra veterinarios, entonces, supongo que, obviamente, todas las vacunas, toda la atención, los servicios, ¿no se les enferman nunca? De repente, sí han presentado como un poco de dificultad, tal vez, en los terrenos en donde trabajamos, que se llegan a astillar los perritos o así, pero... ¿No llevan botitas como protectoras? Muchas veces no, por la zona o en el área del trabajo. A veces a ellas se les hace como un poco estorboso en esa parte, más en las de restos humanos porque ellas tienen el marcaje activo, es el rascado. Entonces, el traer los guantecitos sería un poco entorpecer su... Sí, estaba pesado como los guantes de los perros de rescate, que todos vivimos, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, yo creo que cada especialidad lleva su equipo adecuado para realizar el trabajo. Y como bien comenta la compañera, sí se han llegado a ingresar las ejemplares a trabajar, pero, pues, nos ha tocado que, pues, hay alambres, hay vidrios, y se han llegado a lastimar. ¿Llevan ahí como su equipo de primeros auxilios? De primeros auxilios, sí, ¿no? Digo, se están trabajando y se cortan, sí, ¿a qué? Yo creo que es algo primordial que siempre traemos los compañeros, siempre están preocupando por eso, porque nunca conocemos el área de trabajo. Muchas veces, yo creo que todos nos llevamos las sorpresas y experiencias en donde nos llegamos a plantar, a trabajar, y precisamente con ella tuve una experiencia que quería, platícale, de donde la compañera quería que trabajara en un cerro de botellas, tronadas. En una ocasión, nos tocó en una diligencia, había como un basurero, estaba lleno de vidrios e inclusive agujas de inyecciones, como medicamento ya viejo, ya de la basura. Era un basurero, pero como de medicamentos, con muchos vidrios, y nos comentaba la perito que ingresáramos a la perra, y yo le comenté, ¿sabe qué? Yo no puedo ingresar así en esas condiciones a mi ejemplar porque se va a lastimar y al rato va a salir muy caro, o sea, ¿cómo la saco de ahí con las patitas sangrando o lastimada? Obviamente no. Y en esos casos, pues nosotros valoramos el riesgo para el bienestar principalmente de ellas, porque sí, nuestra función es apoyar a los compañeros y realizar el trabajo de búsqueda que nos solicitan, pero en cuestiones ya de riesgo, así que vemos esas situaciones, les decimos, ¿sabe qué? Al Ministerio Público, discúlpeme, pero yo no puedo meter a mi ejemplar porque lo primordial es que también se trabaja en un lugar seguro. Giovanni, ¿ha habido aquí... ¿se cruzan, ha habido algún cachorro que nazca, son puras hembras, hay machos y hembras, o cómo es ese tema? ¿Cómo está la equidad de género? Por el momento, la mayoría son hembras, solo hay un macho que apenas llegó, tendrá unos meses con nosotros. ¿Apenas? Apenas, tendrá yo creo que a lo mucho dos meses con nosotros. Aproximadamente. Y la intención ahorita no es cruzarlas, bueno, eso es porque al final de cuentas la fiscalía es la que decide porque ellas son... En el momento que se cruza, ¿después sigue siendo apta o ya no? Sí. O sea, la perra nunca va a perder sus aptitudes para realizar su trabajo, su búsqueda. Sí se valora precisamente en el que... Si se llegara a encontrar en el tiempo de gestación, sí es subirle un poquito de estrés y provocarle algún desnivel o descontrol. No, bueno, sería después, ¿no? Sí, claro. Así que igual que cualquier ser... Sí. ¿Cómo hace con las mujeres? Hay un periodo en que le das oportunidad de que se retire, ¿no? Sí. Pero después se puede reincorporar. Sí se incorpora a trabajar. No ha pasado ahorita con nosotros. Ninguna de las ejemplares con las que contamos ahorita no ha tenido. No, pues, ¿cómo? Ahí ni chance y el perro acaba de llegar, ¿no? No hay mucha oportunidad. Ni el espacio. No. No, imagínate a la hora de entrenar, no creo tampoco. No. No, en eso no. Muy bien. Pues, si quieren, vamos para allá. Vamos a la... Vamos a ver cómo entrenan. Ay, me vas a tirar. Voy a grabar. Estoy grabando, ¿eh? Vas a tirar, mamacita. Ok. Bien. Siéntalo. También. Siempre que nosotros salimos a trabajar, siempre nos apoyamos, el binomio canino es el manejador y el perro. Ok. Pero siempre tenemos, obviamente, el apoyo de un auxiliar. Cuando nosotros nos llegamos a ir a diligencia, siempre vamos dos, por el tipo de zona, si llega a ser barranca, el manejador no llega a tener el control del ejemplar y alguien más esté de apoyo con él, o si llegara a surgir algún accidente precisamente o hacia el manejador o hacia el ejemplar. Que siempre pareja. Tenga alguien que lo apoye y lo auxilie, tanto pues para subirlo a la unidad oficial o por si el ejemplar tuvo un accidente, apoyarlo, que se haya surgido algún enfrentamiento y el ejemplar haya salido. ¿Les ha pasado? Sí nos ha tocado, hemos estado, gracias a Dios, algo retirados de la zona, pero sí nos ha tocado presenciar, lo principal es saber ella cómo está o el compañero, qué tipo de lesión ha habido para los perritos. Nosotros cuando llegamos, por ejemplo, esa situación fue en un cateo, estábamos nosotros afuera esperando el turno para ingresar al bien inmueble y siempre nos apoya Guardia Nacional como seguridad perimetral. En esa ocasión nosotros no nos percatamos precisamente de dónde venían los disparos, solo escuchamos el sonido, siempre traemos obviamente puesto el chaleco táctico. Lo primero que le pregunté precisamente fue con la compañera que si se encontraba bien, me dijo que sí. Nos observamos que la perra se encontrara bien porque desconocíamos de qué ángulo se encontraba el golpele, de quién estaba disparando y precisamente a un compañero de Guardia Nacional le tocó desgraciadamente la lesión en cara y pues le rosa y solo sabíamos que estaban checando de qué ángulo venía, pero nosotros intentamos resguardarnos junto con el ejemplar, entonces preguntar si estábamos bien, si alguien no estaba lesionado para poder pues apoyarlo o darle un poquito de pequeños primeros auxilios o hasta con el mismo botiquín tratar de apoyarlos en esa cuestión. Entonces siempre procuramos siempre ir dos de apoyo y el ejemplar siempre es lo primordial. Entonces ahorita les vamos a mostrar cómo se les coloca. Ella es Scarlett. Es Scarlett. Ella trae la especialidad de búsqueda de restos humanos, ella fue una de las primeritas que llegó, es una mala maña que tiene de rascarse, no es. Es cuando hay cámara, se pone nerviosa. Sí, nerviosa como nosotras. Es nervio escénico. Sí, se le coloca siempre su chalequito táctico, se podría decir también. Ay, qué bonita ella, Dios mío. Es este también es primordialmente también por algún cuidado también para ella. Ah, es un escudo de la, me encanta. Claro. Tiene de hecho su distintivo para saber quién es. Muy bien, Scarlett. Scarlett. Ya está maltratada porque ella entra todo a los terrenos y donde quiera, alambre, escombro. Y ella es de las que siempre, siempre anda para arriba y para abajo. Qué bárbara tú. Ella busca restos humanos. Ella fue una de las primeritas que llegó a formar Unidad Canina, fue de las tres ejemplares. ¿Qué edad tienes, Scarlett? Ella tiene ya cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Está joven, está súper joven, está bien. Le gusta jugar, ella ya sabe que saliendo con nosotros. Es cariñosa también. Es salir a, nosotros decimos salir a jugar, ¿no? Pero para nosotros, obviamente decimos vamos a trabajar, pero ya sabemos que ella va así, bueno, ahorita busco, localizo y me gano mi pelota. A ella le gustan las pelotas. Ajá. ¿Eres de pelotas, Scarlett? Sí, le encanta. Ok. Entonces, este es su chaleco, su, perdón, su collar, este, fijo. Este se le coloca ya cuando se va a iniciar su actividad. Su actividad. En la zona donde vamos. Y ella asocia, ya sabe que eso es. Precisamente con nosotros en la capacitación nos socializamos con ellos que justamente el clip es de vamos a trabajar. Ok. Entonces, ella ya sabe que cuando suena eso dice vamos a empezar la diversión ahorita. Ok. Si quiere y si nos acompañan ahorita vamos a mostrarles lo que. Sí, por favor. Ella le gusta hacer. Por supuesto. Y de lo que es capaz de hacer también. Tú nos dices. Queremos ver a Scarlett con todo. Vámonos entonces. Vamos pues. Vente muchacha. ¿La pasa a los ojos? No. Vamos a ir a buscar. Eres toda energía, Scarlett. Sí. Sí, es toda energía. Sí. 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 Precisamente eso es lo importante. Que ellas salgan con esa actitud, con esa alegría, con esas ganas de decir vamos. Porque este. Si un perro así súper tranquilo, pasivo. Un perro pasivo. Yo creo que cada especialidad requiere ese diferente tipo de energía. Desconozco un poquito de otras ramas a las que hemos trabajado. Como los rescatistas. Sí, claro. Ahí en esa área no podría ubicar bien si realmente un perro pasivo pudiera cumplir. Pero yo creo que todos. Todos requieren de esa energía, esa alegría, esa ansiedad de querer trabajar y hacer. Ese es un paseo común, normal. ¿Cuántas veces a la semana entrena? Nosotros entrenamos diario. ¿Diario? Diario. ¿Cuánto tiempo? A veces se requiere más tiempo, por ejemplo, las cuestiones climáticas. ¿Pero más o menos? Pues se les da como unos 15, 20 minutos. Ok. De entrenamiento. Ellas tienen que descartar el área en donde entramos, donde ingresamos. Descartar hasta que localizan. Hay ocasiones en que llegando y pum, ya nos pegó en el área. O sea, ahorita vamos a llegar y cuéntame, va a estar sembrado. Hay un compañero que va al área de trabajo. Nosotros manejamos, aquí en esta especialidad, sí manejamos el aroma real. Nos apoyamos mucho con servicios periciales. Aroma real, aclaro. No tiene que ver, no es narcótico. Estamos hablando de restos humanos. Ok, guau. Ahí nos apoyamos con gasitas, lo que es la gasa. Y con el médico legista nos apoyamos mucho. Sí, puede ser de la psiquiatra, de cualquier lugar así. Cuando se hace la necropsia, el líquido que llega a despedir el cuerpo, nosotros en esta especialidad es aroma de cuerpo fresco, putrefacto y calcinado. Entonces, en cuestión del líquido, cuando se hace la necropsia, nos apoyamos con las gasitas a obtener ese aroma. Se almacenan en unos frascos estériles y continuamente vamos renovando aromas. A veces en el aroma fresco, pues, se cambia aroma putrefacto. Eso nos va dando las pautas para trabajar con ellas. Entonces, esa gasita es tomada por un compañero con pincitas. Además, se busca la zona en donde se va a enterrar. A veces manejamos diferentes medidas porque nos ha tocado que son expuestos. La profundidad, ¿no? Se te iba a preguntar justamente qué tal, qué profundidad se afecta. Porque nos hemos topado con muchas variaciones ya en la vida real, en el trabajo real. Desde muy superficiales hasta muy profundas. Sí, y también que les colocan cal, nos varían el aroma de trabajo. Para esconderlos, justamente. Sí, claro. Entonces, aquí a veces manejamos profundidades, a veces de 30 centímetros, a veces de un metro, o a veces superficiales, para precisamente que si llegan a estar expuestos, ellos tengan o tengan presente cómo hacer el marcaje. Ok. De no necesidad, a veces, el rascado que es su marcaje. Pero cuando son expuestos, pues, ya sabemos que solo se quedan así quietitas. Y que sí que ahí está. Y les dicen, acá está. Ya no manipulamos. Ok. Entonces, ahorita vamos a ingresar al área donde ya se enterró la muestra, que es la gasita. Y el compañero, pues, delimita el área de trabajo. La compañera cuando ingresa, valora cómo se va a trabajar, cómo va a ingresar al ejemplar. Porque también el perrito seguía por corrientes de aire. Ok. Se apoya mucho. Bien, llegamos aquí al campo de entrenamiento. De lo que platicamos, ¿no? Sí. De despobladas y a buscarle. Sí, así a desnivel. Aquí está planito, es lo que te decía aquí. Sí, pero por ejemplo, estas montañitas de tierra y todo eso. Pero hay lugares que puede ser... Barrancas, agua. Sí, nos ha tocado. O sea, desgraciadamente nos hemos topado con muchas, muchas cosas que yo sigo mencionando que diario nos llevamos experiencias nuevas y nos seguimos aprendiendo. Y está duro ahorita, ¿no? Bastante duro. Es una... O sea, lo comentamos como ciudadanos muchas veces en las noticias. Sí. Que ya de repente lo escuchas, la nota como quien habla del clima. Ajá. De tantos, tantos, no podemos normalizar lo que no es, lo que no lo es. Sí, claro. Lo que en esencia no es normal. Y de repente llega un momento en que a base de estar escuchando como que nos acostumbramos y está mal. Sí. De hecho, hasta nuestros familiares a veces se sorprenden de que cuando nos preguntan nos llega uno a platicar lo de emocionado de que... Pues a lo mejor para las familias es devastador decir sí encontramos el desaparecido sin vida, pero nosotros llegamos contentos de decir apoyamos a eso para poder localizar ese familiar. Claro, la desesperación también de los familiares es tanto desaparecido. Sí. O sea, la angustia de no saber porque... Obviamente todo el mundo quiere encontrar que esté viva la persona a la que aman. Pero esta incertidumbre de que ni siquiera aparece, que pasan los años, es terrible porque consume a las personas. O sea, no les da la oportunidad ni siquiera de tener un duelo. Claro. Eso es algo... Complicado. Intentamos comprender el dolor, pero nosotros precisamente ahí nos apoyamos a echarle precisamente ganas para colaborar y ayudar en esa parte de decir, bueno, encontramos, no podemos asegurar en el momento que es, pero ya lleva sus protocolos. ¿Cuál es el seguimiento justamente? O sea, si encuentran algo, encontramos, como dices. Y de ahí, ¿qué sucede? ¿Se lleva lo que encontraron, lo presentan? ¿Qué te marca el protocolo? ¿Cuál es la ruta que va a seguir? Nosotros hemos trabajado mucho en apoyo con los compañeros de servicios periciales. Hay un compañero que es antropólogo y precisamente siempre estamos de la mano con él. Llegamos, a veces valoramos la zona, como dije a la compañera, que dice, no, no, no la puedo meter, me es complicado ingresar al ejemplar. Y a veces ellos dicen, bueno, de manera, pues manual, limpiamos, se corta hierba y todo. Entra el antropólogo y me dice, bueno, creo que es posible que la zona se trabaje. Sí es factible que nos apoyemos los dos. Él valora el terreno como antropólogo. Nosotros decimos, bueno, entramos. A veces nos apoyamos por la cuestión del enterrado, el cuerpo, que a veces son de dos, tres años atrás, o a veces cuatro. Apoyamos al ejemplar con un pequeño varilleo. Entonces, eso ayuda a que si el cuerpo ya estuvo cuatro años enterrado, que salga el aroma, que emane un poquito. Pudiera ser que ya inhibe mucho el aroma, pero hemos llegado a localizar ese tipo de cuerpos. Entonces, al varillar, decimos, bueno, ya se hizo el barrido, como nosotros lo llamamos, con el antropólogo. Entra el ejemplar, hace su marcaje, separa el ejemplar, precisamente porque el antropólogo tiene que hacer su pozo de sondeo. Y muchas veces, las medidas que manejan cuando enterraron el cuerpo, a veces son arriba o muy profundas. Si están muy arriba, el antropólogo me dice, ya no, párame al perro, porque me puede ahí alterar ya la zona. ¿El escenario? El escenario, sí. Entonces, ya ahí paramos al perro, lo retiramos. Obviamente, ya fuera, pues, halagando, subiendo el perro. Cuando toman la muestra, ¿se la llevan en algún contenedor especial? El antropólogo, precisamente, es quien lo retira. Ok, esa es la parte que le toca a él. Él es quien se encarga de eso, trae su equipo especial. Muchas veces observamos que está con brochitas para ver si es alguna lesión o para, precisamente, el apoyo ya con servicios periciales para cuando se sube a camilla y se sube a la camioneta de Semefo y se traslada al, pues, al anfiteatro, que es... ¿Cada cuánto descansan los perros? Pues, yo a veces... ¿Siete por veinticuatro? ¿Por trescientos sesenta y cinco? Pues, entrenamiento es diario. Eso es de cajón, eso ya saben que ya es como salir a hacer ejercicio diario. Pero, pues, es conforme la diligencia o la situación requiera. ¿Están en activo siempre? Sí, siempre estamos. A veces hemos estado, pues, en días festivos, trabajando. Sí, bueno, es que eso me espera. Puente, sí, ¿no? ¿Quieres que vayamos e indicarnos que procede? Sí. ¿Ya se va a enterrar o ya se enterró? Vamos a ver. Ok. Ahorita ya. Se nos dicen. Sí. Ok, esta es la muestra. Muéstrales un poquito la muestra, Auli. Perrito está allá. Este es el frasco que les mencionaba, estéril. Las gacitas con el aroma real porque nosotros no contamos con el pseudo. Y, pues, para nosotros como que es eso, nos ha ayudado también mucho. El manejar los aromas en fresco, en putrefacto y a veces calcinado. Ok. Entonces, el compañero es quien con guantes de látex para no contaminar o no tener el aroma de uno. Para que la perra tenga un buen trabajo. Claro. Que no se contamine, ¿no? Sí. El aroma. Ok. Se realiza este... Se valora donde se va a esconder la muestra. Ok. Y es cuando él se encarga o quien le toque precisamente esconder y el otro quien le toque trabajar. Eso lo pudiéramos mencionar como que se manejaría como cuando es un cuerpo expuesto o debajo. Superficial, ¿no? Sí. Ok. Ahorita pudiéramos decir que va a ser el otro que va a ser ya enterradito. Ah, le va a dar las dos opciones. Ok. Y nosotros nos vamos a ir lejos aquí para que no le estemos dando como un indicador, ¿no? Una señal de que es en este montículo. Para no inducir, decir aquí. Que ya libremente diga para dónde me muevo. Me va a premiar. Exacto. ¿Cuál es la más próxima unidad canina que hay? Sí, aquí por ejemplo en el estado sí cuenta con otra unidad canina que es de la corporación del Centro de Seguridad Estatal. Ajá. O así que es de la policía estatal. Ok. Ella, de hecho, ella fue la primera que inició aquí en Morelos. ¿Qué diferencia hay con ustedes? ¿Ustedes son estatales también? Sí, pero nosotros ya somos como la corporación de fiscalía y ellos, la corporación de policía estatal. Ok. Y ya es más. Y nos vamos, ¿no? Para no darle ninguna señal. No, claro que no. Ninguna señal. Llegaron. ¿De dónde vienen? Hasta donde tenemos conocimiento ellas venían del Estado de México. Ok. Ah, sí. De... ¿Son mexiquenses? De quien nos capacitó. Ajá. Es el teniente Javier Juárez. Entonces, él es quien nos certifica precisamente para poder ser manejadores caninos. ¿Él es estatal de Edomex? Él, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, él es capitán retirado del Estado Mayor. Ok. Él era el encargado de precisamente la unidad canina de... ¿De el ejercicio? De Sedena, sí. Ok. Entonces, él es quien trae a las ejemplares y quien nos empieza a formar. Que son de origen, este, muy disciplinada, ¿no? Desde un principio. Sí, porque sí. Como decías, ¿no? Que sí quieren ampliar que esto crezca. Esperamos, nosotros quisiéramos. Yo creo que sí, vamos a hacer votos porque además es una manera también de... Pues, de concientizar a la gente, sensibilizarla sobre todo. Hacia la gratitud y la forma en que los perritos también hacen su trabajo en pro de las personas, ¿no? Sí, claro. Tenemos ahí algo que corresponde a nosotros también. Una... Yo creo que es una de las herramientas también importantes que, por ejemplo, como mencionábamos, como policía de investigación, una de las herramientas principales e importantes para poder precisamente hacer una localización, un logro, el apoyo. Que nosotros obviamente no comparamos glándulas olfativas, ellas tienen una nariz impresionante. Sí, claro. Sus facultades... A ver, pues, vamos. Que se luzca, es el turno de Scarlett. Muy bien, muy bien. Bien, Ana Karen, pues, la verdad, muy agradecida por este recorrido y aprendiendo mucho. Mira que soy una amante de los animales, pero lo que hoy nos han enseñado, de verdad, te lo agradezco mucho a nombre de todas las personas que hoy pueden estar viendo este video también. Y te quiero platicar, que quiero conocer más de ti. Digamos, en tu familia hay algún antecedente de alguien que haya estado en una corporación, que esto sea lo que te motivó y te incentivó como para decir, quiero integrarme a la fiscalía, quiero ser policía. ¿O qué fue lo que te movió? No, de mi familia no hay nadie que haya sido, bueno, estuviera en una corporación policiaca. Yo también nací como desde pequeña, ves cosas y te empiezan a llamar la atención. Las curiosidades que quieres experimentar. Lo fuerte, lo mío, yo decía, también me gustan los animales, yo quiero estar con manejo de animales. Pero yo creo que las mismas vivencias, experiencias que vas teniendo conforme a tu desarrollo, yo creo que te van alineando cuál es, tu perfil cuál va a ser. Entonces, cuando yo le dije a mi mamá, voy a, quiero ser policía, mi mamá casi se infartaba porque ella dice, ¿cómo crees? Y le dije, pues déjame, déjame experimentar. ¿Qué lo tenías cuando le dijiste a tu mami, quiero ser policía? Como unos 22 años, 23. Y ya me dijo, ¿cómo crees? Pues el susto, el manejo, lo que es el riesgo también de estar aquí. Claro, claro. Preocupada, obviamente como mamá, pero le dije, pues déjame ser, déjame experimentar un poco. Si yo creo que no es lo mío, pues buscar otra línea, otro perfil. Y pues hasta ahorita sigo aquí. ¿Qué te diste ahora? Está orgullosa. Le da emoción de que, pues andamos con los perros, hasta, me da mucha emoción porque también lo platico. Siempre llego y comparto esas partes de... Ay, qué bueno, gracias. Me encanta esa, la parte emotiva, por Dios. Sí, porque es como un orgullo hacia, mostrarle a mi mamá de lo que soy capaz, de lo que podemos hacer. De lo que a mi hijo le da emoción también de ver. ¿Tienes un pequeño? Sí, de cinco años. ¡Wow! Es mi fuerte. Y debe sentirse orgullosísimo. Es mi fuerte, sí. Y él también me dice, yo quiero ser policía y mi perro también dice. A él también le encantan los perros. ¿Tienes en casa? Sí. ¿Qué tienes? Tengo un husky, un pug y dos chihuahuas. ¿O sea, tienes cuatro? Sí. Ah, ok. Tenemos ahí. Entonces, llego a veces de felicidad de encontrar todo lo que hacemos. Se lo comparto a veces a mi mami. Y pues también ella emocionada. Ella presume también de, mi hija va y viene. No, a veces no da detalles, obviamente, por seguridad también propia. Claro, claro, claro. Pero, comparte, sí está orgullosa. Sí, yo tengo entendido que tienen que cuidar, además, obviamente, tu familia siempre es tu lado más vulnerable, es lo más querido y la tienes que cuidar. Y ha sabido de historias de gente que está incorporada a la policía y que se cambian incluso de ropa a unas cuadras antes de llegar a su casa para que la cuadra ni siquiera identifiquen a qué se puede estar dedicando por salvaguardar la seguridad de la familia. De la propia familia. Así es. A veces, este, eso es como que algo, un punto débil para nosotros y algo que siempre ocultas mucho. Pues que lo cuidas. Sí. Lo estás protegiendo. Sí, eso es algo que siempre, siempre, yo creo que por inercia lo haces, no tanto por ocultar o hacer cosas malas. Lo haces por inercia. Y pues nosotros, por el trabajo que hacemos, por las cosas o resultados que tenemos, a veces somos el foco de atención, el decir, ellos, son ellos los que traen los perros y los que sacaron cuerpos en tal lado. Es que ese es el tema, me anticipaste a eso que ya llega. O sea, pienso que esa actividad, esta área de la policía, es un área estratégica que impacta fuertemente en la delincuencia. Porque más allá de la búsqueda y todo, hasta donde da el alcance de una persona, pues todas las facultades que hemos estado platicando y que nos has estado diciendo acerca de los perros, pues obviamente les dan una ventaja, es un arma muy poderosa. Sí, bastante poderosa. A veces uno o muchos compañeros que tienen bastante experiencia y los admiramos también mucho, a veces hasta de ellos nos apoyamos y ellos se sorprenden de ver entrar, trabajar y se quedan sorprendidos de, órale, ni yo me hubiera imaginado que ahí iba a estar o que aquí donde estaba parada estaba eso. Así es. Y pues nosotros, pues como pavos reales con nuestros. Lo vimos ahorita con la pequeña muestra que nos hiciste. De Scar. Con esta, ay, se fue, que tiene nombre de, tiene nombre de actriz. Scarlet. De Scarlet. Y de una buena actriz. Ok. Vaya la velocidad, con que encontró lo que habían escondido, vaya, y muy, muy impresionante. Su entrenamiento es maravilloso, pero también sus facultades. Sí, 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 y tiene sus riesgos, como bien presentaron ahí, presenciaron, perdón, el que al rascar había ramas ahí, alambres, y se cortó, se cortó sus patitas un poquito, y ya uno de los compañeros que es veterinario, es, este, a ver si me los aprendí, Ulises. Claro. Ajá, la, este, la estuvo atendiendo, la estuvo cuidando su patita. Sí. Entonces, gracias, qué bueno que los cuiden así, ¿no? Porque nos estaban diciendo que en caso de que tuvieran alguna lesión, si ya los atendían, ya que están a prueba, de inmediato lo vivimos que así es, ¿no? Sí, así es, siempre tratamos de que su bienestar esté al cien, siempre de tratar de salvaguardar vidas, tanto de nosotros, como de ellas. Entonces, siempre estamos preocupadas, yo creo que en todos ámbitos, ¿no? De estar bien nosotros, ellas están bien, nosotros estamos bien. Supongo que, algo me platicabas también fuera de cámaras, de que cada quien se conecta en particular con algún perro, digo, o sea, con todos, pero hay uno con el que estableces un vínculo. Haces un vínculo muy grande. Sí, siempre, desde que llegamos a Unidad Canina, pues te hacen trabajar con todos los ejemplares que en ese momento había, y empezar a experimentar con quién te entendías, qué perro te leía hasta tu forma de parar, tu corporación, nada más el mover la cabeza, solo la mano, ellos son súper inteligentes, no sé cómo explicar, pero ellos te leen súper, súper cañón. Entonces, cada perrito fue como casi, casi escogiéndonos, no tanto que nosotros dijéramos que este perro me gusta porque está bien gordita y está bien pachona y yo quiero esta, no. Es algo que se da. Ellos casi, casi te escogieron. Te escogen a ti. Eso dicen, ¿eh? Que las mascotas escogen a las personas y no lo dudo ni tantito. Y es con quienes, pues hemos hecho, hasta ahorita al menos yo puedo decir con mucho orgullo, hemos hecho maravillas. ¿Alguna anécdota en particular ahorita en todas estas, este, ires y venires que tienen ustedes con sus acciones, su actividad, que sea, vaya digna de que la, yo supongo que hay muchas, pero alguna en particular que pudiéramos compartir con la gente, de algún rescate, de algún operativo, perdón, porque no son rescatistas, en algún operativo, con todo eso que ya nos explicaste, ¿no? Que son sus dos principales líneas, que es el tema de narcóticos y el tema de detección de restos humanos. ¿Alguna anécdota de algún tema así que fue como, pues, pues estimulante, ¿no? Al final de cuentas. Creo que en esa ocasión fue como más sorpresa para los mandos y para el resto de los compañeros porque nos llamaron para un municipio de aquí de Morelos que se llama Ocuituco. Ocuituco. Es casi lo que es la parte norte, un poco de la sur norte. Este, ahí hay mucha barranca. Y nos mandan a traer para, a completar un cuerpo que estaba seccionado. Entonces nos llaman para, pues, solicitar y terminar de localizar las partes, extremidades que estaban todavía exparsidas por la fauna. Lamentablemente por la fauna a veces se llegan a llevar extremidades y la expanden en, pues, bastante dimensión. Ese día llegamos, este, analizamos la zona y dijimos, bueno, vamos a bajar a barranca, bajamos con cuidado. Agarra a la perra, por favor, no, no se te vaya, este, a lastimar. Sí, claro, vamos, fuimos con el compañero Ulises y yo. Bajamos y nos hacen mención, ¿sabe qué? Nos hacen extremidades superiores. Hace una, falta una extremidad, este, inferior y cráneo, ¿ok? Empezamos a realizar el trabajo, la, la búsqueda. Todos, pues, estaban esperando precisamente nada más a completarlo. Y la perra se nos jala hacia el norte. Córrele, vámonos, ahí es donde, pues, nos hemos adaptado o agarrado las mañas de correr, a ver cómo la haces, pero es correr con chaleco, armas y detrás de la perrita. Sí, es más o menos unos 15 kilos aproximadamente más de tu peso corporal. Pues, vámonos, atorándote con ramas, todo. Y la perra ya estaba emocionadísima con su cola moviendo de aquí para allá como abanico. Y ya había encontrado un cuerpo completo que ni siquiera los compañeros tenían conocimiento de ahí. Entonces, empezamos a gritar que nos apoyen y que había un positivo. Pensando ellos que, pues, ya nos vamos, ¿no? Ya completamos, cumplimos el trabajo, nos vamos a descansar. No, hay más gente arriba. ¿Cuál es un día normal? Digo, entre comillas, porque sé que no hay ningún día normal totalmente, y sobre todo si puede presentarse un auxilio en incidencia. Pero un día más o menos así, descríbeme acá, este, desde que llegan y los perros y cuáles son sus actividades. Porque los vemos en jaulas. Y no dudo que va a haber gente que diga, ay, es que están en jaulas. Entonces, bueno, ya nos platicaste que los entrenan, que diario, entonces el perro es activo, son perros que están contentos, que están bien. Evidentemente son perros que trabajan, son niños trabajadores, niños de cuatro patitas, que trabajan, que devengan lo que comen. Pero platicanos para disipar cualquier duda, ¿no? En ese sentido. Siempre hay un compañero que está de guardia, las 24 horas precisamente para su observación y cuidado de ellas. Temprano, ellas hacen sus necesidades. ¿Temprano, tipo? Como a las 7 de la mañana, más o menos, empezando. ¿Ellas realmente? ¿A qué horas llegan? Nosotros entramos, bueno, el cambio de guardia es a las 9. ¿Tiene formación? No, aquí no hay formación hasta ahorita. A las 7, ellas ya están inquietas, si no es que un poquito antes muchas veces. ¿Y quién las lleva a las 7? Ellas, haga de cuenta que hacen sus necesidades, se pasan a las transportadoras para hacer su aseo diario en jaula. En las transportadoras ellas son unas bebés, ellas están relajadas, están durmiendo y en una hora del fresco es su hora ideal. Sí, recuerden que estamos en Temisco, adelantito de Cuernavaca, acercándonos a la costa y obviamente la temperatura aquí es, aquí lo que se siente es calor. Sí, por eso el tema de refrescarse. Sí, se pasan a las transportadoras para realizar su limpieza diaria de jaulas, se lava, en lo que se escurre y se orea la jaula, están mientras en ese momento en transportadora. Se realiza limpieza de oficina y ya llegan, empezamos a llegar compañeros, quien va a relevar al compañero que desmonta la guardia y quien llega al siguiente día obviamente a montar su guardia. Ahora llegamos, estamos checando qué se va a hacer, muchas veces preguntamos, faltan croquetas, vamos a traer las croquetas al almacén o hace falta material de limpieza, vamos a traerlo. O sea, empezamos a ver que diariamente qué se hace falta, qué necesitamos o cómo queremos entrenar algo diferente hoy. ¿Sabes qué? Hoy vimos que las perras tienen la energía muy arriba, hay que ver que las agotemos en el entrenamiento y vámonos, no sé, aquí enfrente. Voy, solicito autorización para que el dueño me permita, ellos ya no conocen, obviamente ya saben. O sea, ya no es donde estuvimos hoy. No, a veces experimentamos, experimentamos escenarios nuevos, precisamente para que no estén acostumbrados a que siempre va a estar como limpio. En el mismo lugar. O sea, hay mucha hierba, hoy no entro porque yo no estoy acostumbrada a la hierba, hoy no quiero tierra porque me van a sucier las patas, no. Es escenario diferente a veces, pedimos permiso para experimentar. ¿Cuánto tiempo están ahí? A veces nos aventamos, si fuera 20 minutos cada quien, pasadito de una hora. Ay, me decías algo que hace rato, ¿no? Que entran nada más individualmente, o sea, que no pueden entrar al mismo tiempo todos los perros a entrenar. Porque yo me pregunto ahí, ¿por qué no entran ahí en el campo de una vez todos? ¿No se puede? ¿Es parte de los protocolos que tienen? Sí, tiene que entrar uno porque si uno llega a fallar un ejemplar, por ejemplo, que no encontró, no localizó la muestra en ese momento, volverle a darle una segunda oportunidad y reforzarle el que haga su búsqueda bien y que salga contento, que salga premiado. De que lo logró y obtuvo su premio, ¿no? Exacto. Entonces, si entran dos, tres perros y los dos perros localizan y él no localizó, él se va a ir frustrado. Eso nos lleva a que, otro mito, vemos en las películas y en las series de repente una búsqueda que van en un operativo y un montón de perros y mucha gente al mismo tiempo y todos subiendo, desplazándose, eso no es real. Por lo que tú me explicabas, tienen que ir como adelante o atrás por lo mismo, ¿no? O sea, todos tienen su momento y su tiempo. Todos van a entrar a trabajar, pero todos a su tiempo y su momento. Pero no pueden entrar simultáneamente. No, no se puede precisamente porque si alguno falla y hace que el de atrás falle, entonces es una carambola que vamos a ir haciendo algo mal, mal, mal. Entonces, si se puede corregir eso en el primero, le permitimos que se vuelva a ganar su premio y se vaya contento. Hay gente que tiene perros que lamentablemente los han estigmatizado porque los dueños en un acto de irresponsabilidad los entrenan para atacar, los entrenan para defensa, los entrenan para guardia y no son perros que tengan... Las cualidades. Ni las cualidades, ni están en la corporación, ni creo que la normatividad lo permita tampoco. No. Y por el otro lado están ocasionando también accidentes terribles. Entonces, no es... ¿Qué opinas al respecto? Tienen que acercarse a la gente que los va a certificar, que los va a entrenar realmente para lo que es. Aquí están certificados, ¿verdad? Sí, nosotros estamos certificados como... Perdón, le paréntesis, ya no te quería interrumpir. ¿Ante quién están certificados? La corporación que nos... bueno, quien nos certifica se llama AIFCA. Ah. AIFCA. ¿De letrado es A? Es asociación, no recuerdo bien cómo es... Pero las iniciales son A. A-I-F-C-A. A. AIFCA. A-I-F-C-A. Ah, ok. Ajá. Este, ellos son los encargados, se les llaman máster o instructores, que son los que te valoran, te ven trabajar, ven el desempeño del ejemplar y son los que te certifican y te dicen el perro si cumple con todas las cualidades, si cubre todas esas expectativas para la especialidad que tú estás manejando. Y tienen un registro, ¿no? Como... Sí. ¿Están incorporados, digamos? Sí. Están incorporados. Ya vimos que traían su escudito, su placa, tienen su número de incorporación. Tienen su chip de ellos. Son elementos. Ellas tienen su chip de... Claro, claro. Entonces... Esa es la diferencia. Es bien importante. Para eso, para eso, para si vas a tener, yo creo que no es malo el que lo tengan, a veces, muchas veces adquieren un ejemplar por algún incidente, algún, algo malo que llega a pasar, y dicen, quiero tener un perro de guardia de ataque en mi casa, para que cuida a mi familia, para que cuida a mi hijo, para que... Y está bien, eso yo creo que es bueno también confiar y creer en este tipo de especie, lo grande que es, pero no para mandarlo a atacar porque tu vecino te cae mal. Es bien diferente. Exacto. Es bien diferente. O sea, no, eso no es permitido. ¿Hay alguna regulación, digamos, que si alguien dice, yo quiero tener un perro que esté entrenado nada más para seguridad, alguna regulación, este, o sea, que marques alguna puerta hacia donde deban dirigirse, si quieren que su perro tenga, pero que cumplan de acuerdo a la norma, ¿no? Sí, precisamente los que se encargan de entrenar, también están muchas veces certificados, y ellos son los que expiden a veces esos documentos de... ¿Cómo quieres? ¿El IFCA sería exclusivamente para la corporación? No, también yo que tenga conocimiento tiene para personas civiles. Ok. Como para que la gente se acerque a la instancia correcta, que toque la puerta en el lugar indicado, y en donde van a ver los límites de cuál es el alcance, por seguridad de todos, que pueden tener esos perritos, porque, pues, es bien triste, ¿no? Cuando pasa esto, no solamente es quien es victimizado, sino que hay una revictimización también contra la especie, contra el perrito, cuando muchas veces deberían de estar, este, pues, sentenciándose al dueño. Pero bueno. Sí, claro. Sí, o sea, tenemos o conocemos también esas partes de que muchas veces adquieren perros para lucrar de otra manera. Y creemos que no se hicieron para ese fin también. La raza también se creó, pues, para... Cualidades, pero, pues, del lado positivo. Sí, o sea, darle con todo, pero para lo que es... Por algo tienen a los Malinois, ¿no?, como opción. Sí. Sí. De hecho, desde un principio, este, los mandos, quienes fueron los que empezaron a gestionar a unidad canina, ellos escogieron que esa raza fuera. Al pastor belga. Sí. Porque también hemos visto pastor alemán, ¿no? Sí. ¿Y cuál otro, este...? El Doberman también. El Rottweiler. Muchas veces ellos, este, los ocupaban precisamente para guardia y protección por su temperamento y el tipo de mandíbula que tienen por tipo de mordida. O sea, el pastor alemán se empezó a retirar un poquito o a sacar un poquito porque empezó a presentar problemas de displasia de cadera. Ah. Entonces, ellos, como su anatomía en colita está un poquito bajo, a veces, este, muy jóvenes contaban ya con displasia de cadera y era un ejemplar muy buenísimo, pero ya no puede. Sí, no, 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 no lo puedes manejar tanto. Lo estás, este, trabajando como lo que vimos, las cosas maravillosas que hace... Sí, Scarlett. Ajá, Scarlett. Sí. Y estás brincando y saltando y bueno, con alegría además. Sí. Con un gusto que lo hace, pero obviamente, pues, este, ellas sí, su, todo su diseño morfológico anatómico es como idóneo para eso. Para eso, son ideales para eso. Qué maravilla. Todas ellas son una maravilla. Padrísimo. ¿Qué sucede con ellas cuando terminan su ciclo acá? Me hablabas de... Sí, se valora, obviamente, medicamento, el médico veterinario que está a cargo de los ejemplares, valora y dice, este perro ya no puede seguir laburando operativamente, ya tiene que dejarlo ser una mascota, consiéntalo, déjenlo que se gane el amor, que a lo mejor como, como perro policía no, no se lo impartieron porque, como ser, o sea, si hay una diferencia entre una mascota y un perro operativo, porque no lo puedes llenar muchas veces de amor. De todo el cariño que quisieras. Porque ellos dicen, bueno, me gano todo ese cariño sin hacer nada. Entonces, a veces, muchas veces decimos, bueno, vente, vamos a trabajar, eres un perro operativo. Disciplinado, sí, o sea. Me encuentras, localizas y te ganas todo el amor, tu pelota, tu juguete favorito y hasta los besos. Y esa es una gran diferencia. Y tienen un nivel de estrés altísimo en comparación de una mascota. Entonces, si es un desgaste mayor a una mascota, entonces es lo que nos dicen los médicos veterinarios. Cuando vayan a jubilar, ahí sí, a veces nos abracen, a veces más, dejenlos que se duerman con ustedes en la cama. Compensarlos, claro, ya se lo ganaron. Sí, ya ellos ya se ganaron. Una pregunta, ¿cuál es el futuro que ven ustedes en la corporación hacia la unidad canina? Conforme a la respuesta que ha habido a los buenos resultados, ¿van a crecer? ¿Van a haber más perros incorporados? ¿Cuáles son los proyectos? Nosotros quisiéramos tener un mundo de perros aquí trabajando. Pero ya sería cuestión de los mandos. Sí tenemos conocimiento que quieren ampliar, quieren ver crecer todavía unidad canina, porque somos una unidad, yo creo que hasta ahorita pequeña y nueva, a comparación de unidades de otros estados que manejas ejemplares, pues 20, 30 ejemplares que tienen. Pero ¿y la misma estatal, no? ¿La corporación estatal también tiene? La policía estatal tiene. ¿Cuántos tendrán ellos? Yo creo que tienen un aproximado como unos 20, 25 ejemplares. Ajá, de acá, de Morelos. Sí. Ok, ok. Entonces ellos ya tienen unos, le calculo como unos 8 años, 10 años ya, ellos trabajando con perros. ¿Y se complementan lo que ellos hacen con lo que hacen ustedes? Sí, muchas veces, este, al encontrarnos en una diligencia, también ellos llegan, se solicita el apoyo porque a veces hay predios grandísimos y no damos el ancho con uno o dos perros, ¿no? Se pide el apoyo y con ellos nos apoyamos muchísimo. De hecho, llegamos y empezamos. Este, había uno que siempre, siempre socializábamos con él que se llamaba Hitler. ¿Cómo? Hitler. Hitler, mi vida. Este, siempre ya sabíamos, hoy, ¿quién viene? Hitler, el jefe. Y tenía una percha para caminar. ¿Sabes eso? Y imponía, siempre imponía, entonces ya sabía, también era pastor. También en Belga. Y este, y muchos compañeros ven al perro y se hacen a un lado porque pues les da miedo. Y este, y nosotros ya sabíamos, llegábamos, lo acariciábamos, o sea, tenemos también convivencia con ellos por la rama en la que estamos. Claro, están en lo mismo. Entonces, yo sé que en algún momento siempre vamos a trabajar en conjunto, siempre nos tenemos que apoyar. ¿Elementos humanos necesitan más gente, más equipo? Nosotros, sí. ¿O son suficientes? No. ¿Cómo, y qué hay como una posibilidad de la gente que esté interesada en incorporarse, qué tendrían que hacer o qué? ¿Cuál sería la ruta? Bueno, principalmente los tendría que contratar fiscalía, tienen que entrar como policía, lo que conlleva. Pero hay una temporada en que abran así como... Abren convocatorias, sí. Bueno, tengo conocimiento que es como en fechas de febrero, que fiscalía abre convocatorias, pasan los exámenes correspondientes como control de confianza, los respectivos exámenes para poder ser policía o parte de fiscalía. ¿Es verdad para que puedan aspirar, para que ni se hagan ilusiones si no es así? Con nosotros, yo creo que en Unidad Canina no hay... No hay tema. Yo creo que con Unidad Canina el que tengas esa empatía, esas ganas de trabajar y que realmente conectes con los ejemplares es bastante. Nosotros, yo creo que con que te entiendas, sepas leer al perro, comprendas todo lo que conlleva el cuidado y el manejo, para nosotros es... Pues ya saben, de una buena área de oportunidad para quienes tengan todas estas características y las ganas de hacer algo distinto y entrar al servicio y apoyar también con estos bellos perritos, seguir haciendo cosas en pro de nuestra seguridad. Muchas gracias, Ana Karen. ¿Algún proyecto tuyo en particular? ¿Hacia dónde quieres caminar? Pues yo quiero que seguí creciendo aquí en Unidad Canina, seguir aprendiendo, no sé, como compartir con los compañeros siempre esas experiencias maravillosas que nos llegan a pasar con los ejemplares. Yo quisiera, nada más que el día que se empezaran a jubilar, que falta mucho, yo sé que falta mucho y si Dios nos presta vida, poder adquirir uno de los ejemplares que tenemos, que es con el que más empatía tengo, entonces yo creo que eso sería como que algo que el día de mañana si la perrita se jubila. Para ti y para ella. Conmigo, hasta conmigo se duerme. Ay, me encantaría. Sí. Que así sea. Sí. Un gustote, Ana Karen. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartirles esto, que conozcan un poco de lo que es Unidad Canina, y quitar un poco esos mitos, muchos, muchos mitos que están como que todavía en el aire de que creen que los maltratamos o que están enjaulados, es malo, no, 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 al contrario, ellos están descansando, están en un área muy limpia, siempre están limpios, mejor atendidos que uno. Sí, impecables el lugar, ya quisiéramos cuando vemos a tanto perrito en la calle en pésimas condiciones, ojalá. Sí. Ni siquiera en las calles, a veces en algunas casas que lo tienen ahí en las azoteas, entonces de verdad, gracias, gracias, felicidades por su trabajo. Maravilloso, humano, y además por estarnos cuidando. Sí, claro. Gracias a ustedes por... Gracias. Pues hasta pronto, este ha sido un nuevo programa, una nueva emisión de Ni Chiros, Ni Fifis, solamente mexicanos excepcionales, como el caso de Ana Karen. Gracias. 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 Gracias.